Porque iniciamos agradeciéndole a la actriz Juliana Galvis por permitirnos entrar a su hogar, abrirnos su corazón y hablar quizás de los momentos más fuertes que ha tenido durante su vida, como es la pérdida de su señora madre. Pues a continuación es ella misma quien con mucho dolor y tristeza nos cuenta lo sucedido. Escuchemos. La verdad es que yo... Como que entendí además que uno nunca quiere ver a la gente que ama en un cajón. Y lo único que hice cuando me acerqué fue cerrar el cajón y tratar de quedarme solamente con el recuerdo de mi mamá, no del cuerpo. Y por eso cerré el cajón, ¿sabes? Juliana afrontó el momento más triste y doloroso de su vida, despedirse de su señora madre casi que de manera inesperada. Cuando empezó pandemia yo me di cuenta que mi mamá empezó a olvidar. Ella tenía Alzheimer, gracias a Dios. Cuando se murió aún no reconocía y aún estaba muy consciente y muy coherente, digamos que olvidaba la inmediatez, las cosas que acababan de pasar. En diciembre, el 14, la invité a almorzar aquí a la casa y almorzamos perfecta, normal. Y le dije, mami ven, sube, acompáñame que te quiero mostrar una cosa en el segundo piso. Y cuando subió, de pronto paró la escalera, hizo como, y yo, mamá, ¿qué te pasa? Me dijo, no, es que llevo un par de días como ahogada. Me dijo, pero tranquila que tengo cita con el doctor la próxima semana. Le dije, mamá, no, es que esto no es del doctor la próxima semana, es que es ya. Vamos a ir a un neumólogo. Y apenas sale ella a la consulta, el neumólogo me dice que se vaya ya a su mamá para el hospital. Y le dije, ¿de quién está hablando? Y me dijo, tiene obstruido un pulmón. Y ahí empezaron todas las sorpresas, una a una. Cuando llegó al hospital tenía derrame pleural. El 24 de diciembre me dijeron que tenía cáncer. El 26 que le hicieron la biopsia me dijeron que estaba en etapa 4. Sin embargo, ese día ella salió del hospital con oxígeno y salió muy bien. Yo estuve hablando con el doctor, le dije, ¿me puedo ir de viaje? Me dijo, sí, vete fresca. Digamos que yo todos esos días estuve muy pendiente de mi mamá, pero pues le dije, mami, me voy 6 días. Viajamos con Agatha. Esa noche desempaqué y a las 4 de la mañana me llamaron que se había muerto. Yo no lo puedo creer, ¿sabes? Como, pero, en 3 semanas me murió a mi mamá. Fíjate cómo es la vida, yo siempre duermo con el celular en silencio o apagado. Y esa noche pasaron dos cosas muy particulares. Una, no sé por qué me acosté con el celular en sonido. Y dos, a las 3 de la mañana, Agatha se despertó y me dijo, mami. Y entonces yo le dije, ¿qué, mi amor? ¿Quieres ir al baño? Y me dijo, no. Y se volvió a dormir. Y a la media hora me llamaron que mi mamá se había muerto. Y ha sido muy doloroso, pero hoy entiendo que fue como un premio de Dios por todas las cosas buenas que ella hizo en la vida, ¿sabes? Porque se fue finalmente sin saber que estaba enferma. Yo no le dije y le pedí al doctor que no le dijera hasta que no salieran los resultados de la biopsia. Porque estábamos en Navidad, estábamos como en fiestas y yo dije, no, en este momento que ella no sepa. De hecho, mi familia tampoco. Yo sabía que llegaba de mis vacaciones a tener y a empezar una batalla a su lado. Jamás me imaginé que se fuera a morir. Aquí estamos con el ojo aguado, definitivamente con la historia, con esta narración tan humana que hace Juliana Galvez. Estamos acostumbrados a verla en papeles y en roles. Pero cuando habla de sí misma, de su universo y de la persona, de las personas más importantes en su vida, que es su señora madre de esa situación, creo que muchos nos identificamos. Los que quizás la perdieron, como fue tu caso con tu abuela y ustedes, quién sabe, con qué otro familiar tan importante en su vida como su madre. Pues, qué cosa y qué momento tan complicado cuando dice cerrar el ataúd. No. No, Gordi, pero mira que yo escuchaba a Juliana muy atentamente y sabes que en el fondo, bueno, en el trasfondo de la situación por difícil y dura que puede llegar a ser, es una muerte hasta bonita, Gordito. Porque si tú ves, ya estaba en etapa cuatro, fue una señora que no sufrió, que de cierta manera, de hecho, vamos a ver una segunda parte de la entrevista que le hicimos a Juliana. Pero uno no está preparado para que se vea nunca. Nunca está preparado, pero no sufrió. O sea, yo pienso que uno como hijo, como familiar, y es de las cosas más dolorosas que he tenido que aceptar en mi vida, porque mi abuelita nunca se dio cuenta que estaba tan enferma como ellos decían, pero no sufrió. O sea, Dios se acordó de ella y yo, y ella... Pero qué bonito, Aleja, que lo digas porque eso lo entiende uno con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, por eso te digo, quizás en ese momento es muy doloroso, pero ya con el tiempo uno dice, bueno, ¿y qué hubiese sido todo este proceso tan fuerte para ella? Con dolor, largo, una agonía. Total, y siempre decía, en mi caso de mi abuela, yo le pido a Dios que me deje hasta que yo pueda valerme por mí misma, que no tenga que depender de nadie más. Claramente el proceso que viene con una persona enferma a entrar a depender de otra. Gordi, es un sufrimiento para la familia y para ella. Vamos a estar muy pendientes de esta segunda parte de la entrevista de Juliana, que es aún más conmovedora, pero de antemano queremos agradecerte de verdad por abrirnos. Tu corazón y compartirnos este momento que, aunque duro, termina siendo un momento muy especial. Gracias, Julio. Con las 2 de la tarde, 42 minutos de hoy jueves, estamos en vivo y en directo desde el Canal 1, haciéndolo sé todo Colombia para ustedes. El programa lo iniciamos con una historia muy conmovedora que nos hace la actriz Juliana Galvis sobre el episodio de la muerte de su señora madre. Ahora continuamos con esta entrevista porque, entre lágrimas, ella no solamente recuerda a su madre, sino también nos muestra algunos detalles que le dejó luego de su fallecimiento. Juliana hoy recuerda a su señora madre y, aunque se queda con la satisfacción de haber sido una buena hija, es inevitable no entrar en llanto y tristeza al hablar de ella. Como una vieja muy barraca, muy trabajadora. Que me sacó sola adelante y que, a pesar de que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que yo hacía, al final terminaba apoyándome y sintiéndose orgullosa por cada uno de los pasos que yo recorría. Hoy me pasa una cosa rarísima y es que, sí, mi mamá se murió. Pero la siento más cerca que nunca. Y siento, además, que mi mamá últimamente está tan presente que me pone situaciones con lupa, ¿sabes? Es como, mira, esto no lo estás viendo, te va a poner una lupa gigante para que veas esto que está pasando y tomes decisiones al respecto. Una tras otra. Y ha sido muy loco. El día que ella se murió, yo solamente le dije a mamá, no te vas a aparecer. Pero en sueños sí. Y en sueños se apareció. Fui a la casa de mi mamá a recoger sus cosas. Y me encontré ese día con un montón de cosas que no me esperé. Me encontré... Nos dejó cosas muy puntuales a Agatha y a mí. Agatha le había dejado unos arititos que eran... Que yo nunca se los vi a mi mamá y nunca me hubiera imaginado verselos a mi mamá, por ejemplo. A mí me dejó, entre muchas cosas, este anillo que... Que es muy mi estilo y muy poco estilo de mi mamá y creo que tampoco se lo vi nunca. Me encontré con un montón de fotos mías de chiquita y un montón de fotos de la familia. Incluso me encontré con unas fotos que son hoy en día muy significativas para mí. Y mi papá también se murió. Mi papá se murió en el 2006. Y no me preguntes por qué en este momento la imagen que tengo de los dos son esas fotos que me encontré en la casa de mi mamá. Y es cuando ellos se enamoraron. Y esta es la foto de mi papá que me encontré en su casa además. Y así los recuerdo a ellos dos. Y hoy en día tengo estas fotos frente a mi cama y cada mañana me levanto y les agradezco a los dos por haberme dado la vida. Y por haber hecho lo mejor que podían con la información que tenían. Dios mío, cada entrega de esta entrevista con Juliana lo deja uno más emotivo y nostálgico. Pero bueno, con una gran enseñanza, ¿no? Ser agradecidos así como lo hace ella con sus padres en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.